Hola, me llamo Lauren Esmeralda, soy una travesti colombiana con ascendencia afro y tengo 19 años. Llegué acá a Chile hace cuatro años aproximadamente y eso. Yo, bueno, soy Cintia, me gusta que me digan sin, tengo 29 años, soy mexicana, soy lesbiana, feminista, estoy estudiando acá el magíster de psicología social y, bueno, en 2011 yo ya había pasado por Chile y justo también había mucho movimiento, entonces me quedé con ganas de regresar. Yo soy de Venezuela, nací en la ciudad de Maracay y viví hasta los 26 años, 27 años en la ciudad de Valencia. Por toda la situación económica venezolana, más haber encontrado la palabra que me definía en ese momento y haberme situado en ese contexto complejo que significa Venezuela con respecto a los derechos de las personas trans, ahí empecé a ver la posibilidad de emigrar. O sea, yo soy como el típico caso, creo yo, como de estudiante de intercambio, claro, no es una historia como muy interesante, encuentro yo, pero bueno, de idas y venidas, o sea, de esto, no saber exactamente lo que quería hacer, era muy joven. Llegué a Chile con 20 años, había llegado a Ecuador con 19 años, o sea, efectivamente era universitaria, ¿no? Mi nombre es Mía Edelia Rizzo León, tengo 33 años y soy de nacionalidad ecuatoriana. Mi identidad de género, soy una mujer transfemenina. Tenía mi propio negocio de estilista en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Tuve mi salón de belleza, que lo ejercí 10 años. Mi nombre es Yampi Anamil Sánchez de Pablos, soy venezolano, tengo 33 años, soy transgénero masculino. Tengo dos hijas, tengo una esposa, tenía dos meses sin trabajar y tenía que tomar la decisión. Y arranqué. A mí me esperaban en Guayaquil, un compadre, y tenía que atravesar todo el Ecuador y no tenía dinero y mi trayecto lo hice como caminante. Yo salí solo. Mi inmigración ha sido a lo mejor más sencilla que otra. Soy un inmigrante emocional, me vine por amor. Nada, fue como todo muy sencillo. O sea, me monté en el avión, compré el billete con tiempo antes, me monté y vine a vivir con el que era y el que es, el amor de mi vida. Y que ahora mi esposo. Bueno, mi nombre de nacimiento es Leandro Velarde. Tengo 28 años y soy de Venezuela, de Caracas. Originalmente mis estudios están orientados a las artes. Ahora estoy en Chile, vivo en Santiago desde hace casi cuatro años. Ha sido un largo camino. Cumplí como los 15 años a los meses de haber llegado. Y hacía como dos años entrando a colegios y saliéndome por la violencia que sufría. Mi vida corría riesgo constantemente por ser una negritud marica. Y como tan afeminada. Me hicieron como bullying por eso. Me recluí como dentro de mi casa porque era un espacio en el cual podía estar segura. Que igual estaba como limitada por violencias que sucedían también dentro del hogar. Es bien importante para mí como situar mi ser migrante acá. Soy una mexicana, blanca, más o menos privilegiada, con por lo menos una familia nuclear que me apoya al ser también disidente o lesbiana en específico. Ahora ha sido todo un viaje eso. Estoy cursando un posgrado y por ello estoy con visa de estudios en Chile también. Eso me ha llevado a por ahora en general sentirme con bastantes ventajas. Como comparado con otros cuerpos migrantes que están en otras situaciones más vulneradas. Fue negado a los visaos en Estados Unidos y empezamos a ver otras posibilidades por el alcance económico. No llegábamos a salir de América. Y bueno, en base a mi identidad de género empezamos a buscar ciertos países que por lo menos nos permitieran, al menos a ella y a mí siendo femeninas, al menos casarnos o tener algo. Empezamos en Argentina, en Chile, y yo descubrí una circular que era la que regía en ese momento la salud de las personas trans, que es la circular 021 y me la leí entera en Venezuela. Y para mí en ese momento fue un quiero ir hacia allá. Chile afuera fue pintado, siempre fue vendido como un gran país de oportunidades y así es vendido a los migrantes. Soy blanca, vengo de Estados Unidos, o sea, como que en realidad no he tenido como la misma experiencia de las compañeras racializadas, las compañeras afro o de pueblos originarios que sí enfrentan así como un racismo como muy claro. La percepción negativa que más existe respecto a gente de Estados Unidos es como un poco en general algo cultural, como si todos los gringos y gringas fuesen como hueones, ¿cachai? O sea, yo creo que esa es como una cierta percepción. Soy bachiller de informática, entonces estudié en un colegio religioso particular, mixto de hombres y de mujeres, de monjas. Tuve buenas notas y siempre metía documentos, documentos para trabajos, pero la verdad que me decían, bueno, venga por las recomendaciones y todo, pero cuando me veían que era una mujer trans, me decían que no podía. Me llevó a aprender mejor a estudiar belleza. En el país de nosotros comenzamos a hacer muchos proyectos para la identidad de género, marchas, talleres, bueno, en fin, entonces se aprobó. En el año 2000, cuando fui una de las primeras en cambiar mi identidad de género, mis nombres, mi sexo, entonces de ahí me motivaron compañeras a emigrar. Tenía el salón de belleza, solo me abastecía como para una mantención diaria. Yo tenía sueños porque vengo de muy abajo, familia muy humilde. La situación en el país fue una de las mayores causantes, ¿no? Yo ya no tenía acceso a hormonas en mi país, ya no había. Nosotros tenemos una ley, pero no se aplica para el reconocimiento del cambio de nombre. En la casa donde yo llegué a alquilar, era una casa donde solamente se aceptaban a hombres. La historia de esa casa era que aceptaban primero mujeres, migrantes, como que tuvieron problemas y echaron a las que estaban y decidieron no aceptar más mujeres. Sí, tengo una habitación. Ah, bueno, estoy en alquilio, mira. Y de repente un día, no sé, la señora le dio por agarrar a revisar. Yo no estaba dentro de mi habitación y consiguió mi pasaporte, que yo lo había dejado supuestamente resguardado. Y al leer el nombre, bueno, ahí se armó la trifulca. Me dice, sí, pero me debe lo de esos tres meses. Y usted me engañó, usted me dijo a mí que usted era hombre. Y yo le digo, pero es que yo en ningún momento he dicho que no. O sea, yo soy un hombre, ¿sabes? Entonces, que no, que el papel es diciendo otra cosa, que ya no me iba a entregar el pasaporte, que yo no le pagara. Y eso fue... Fue terrible. Me fui y busqué la manera de solventar lo del pasaporte. Gracias a Dios, Ote de Dios me ayudó. Fue un poco difícil. Yo estaba muy acostumbrado a vivir en el extranjero. Llevaba, no sé, desde los 20 años, yo en este momento tengo 36, y viví en distintos países, en la República Checa, en Australia, en Inglaterra, Suecia, Estonia. Pensé que sería tan relativamente fácil o una experiencia bastante parecida a la de... a las anteriores. No sé si fácil es la palabra, pero parecida. Cuando llegué a Chile me di cuenta que no... Dependiendo de la nacionalidad que tenga, obviamente el trato va a ser totalmente distinto. En eso salgo totalmente favorecido. Y en mi caso, he tenido varias entrevistas psicolaborales. Supuestamente consisten en hablar sobre mi trayectoria, mi currículum, mis fortalezas, mis habilidades y demás. Pero dos de ellas me han llamado bastante la atención. Que currículum de lado y todas las preguntas van en relación a... a mi orientación sexual, a mi vida, con respecto a mi pareja y demás. En Chile hay una facilidad increíble de no decir necesariamente lo que se piensa. Yo me fui de Venezuela persiguiendo un amor. Tomé mis cuatro cositas, vendí las otras cuatro que tenía y me vine. Bueno, el solo hecho de encontrar mi primer trabajo fue una cosa completamente difícil. Y pasar de trabajo en trabajo explotador destruyó mi vida como por... por lo menos unos dos años, en los que yo diría que yo como que abandoné completamente lo que soy. El llegar acá a Chile fue muy fuerte, fue muy, 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 muy fuerte. En el que uno cae en un estado, sí, de depresión. ¿Será que me devuelvo? Es como realmente, este es mi lugar, a lo mejor me equivoqué. Empezaron a llegar otras cosas a mi vida. Y el poder estar acá también define el hecho de que yo pueda permitirme hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, el drag o el maquillaje. Cosas que son para mí, en este momento, súper elemental en mi vida. En Venezuela no hubiese podido hacerla. Por lo menos más expresión, hay más movimientos por la causa. Entonces, digamos que hay más visibilización. Ya cuando hay más visibilización, tú sabes que por lo menos la gente está un poco más acostumbrada a ver algo distinto. Igual la forma en la que se relacionan las personas acá en Chile es muy distinta a la que hay en Colombia. Las jergas cambian demasiado. Entonces, no entendía mucho de lo que interactuaba con las personas. Eso igual me llevó como a estar siendo aislada. Aunque tenía compañeras también colombianas y con ellas relacionarme de una forma como más cercana. Igual estar acá en Chile hizo que pudiese florar más como con mi forma de vestir y de interactuar también con las personas. Eso me hizo querer como buscar esta feminidad. Que al fin y al cabo se me había negado desde pequeña. Porque en Colombia como inconscientemente me reprimía para no estar tan expuesto. También al inicio como que tuve ni sentirme ni allá ni acá. Ya todas las personas siguen con su vida, ¿no? Empiezas a tener menos contacto con tus amistades. Y ya son pocas las personas con las que sigo en contacto. Y estoy aprendiendo como a valorar eso también. De estar acá y allá. Yo creo que también diría desde ahora que ser especialmente mexicana en Chile es también una ventaja. No sé, por teleseries, por la cultura mexicana. Todas las cosas lindas y tan conocidas que tiene el país. Creo que en general a las personas chilenas como, ¡ay, mexicana! Al tiro. En cuanto dices que eres de México, como querer saber más. Yo creo que bisexual a veces también como pansexual. O sea, más que nada como en particular dentro del círculo feminista, por ejemplo. Es como mucho más común activar como la identidad de lesbiana. Durante mucho tiempo yo creo que para muchas personas no era algo que se comentaba tan públicamente. Y en particular para la gente como creo que más bi o pan. Porque también era como tenía que estar como por un lado. Como si no eres lesbiana, como que ¿qué eres? En ese contexto ya como mayores y todo. Como que ya nadie quiere hablar de bisexualidad. Como que con un poco de esto que en Chile como que sería como hueveo. Yo creo que eso también hay algo ahí. Claro, o sea, todo el mundo va a pasar por una fase de experimentación. Como en la universidad, ¿cierto? Siendo jóvenes, ¿no? Pero como que nadie va a estar experimentando con 40 años. O sea, eso como que no tenemos como mucha representación o nuestras propias organizaciones en general. En el 2018, cuando ya yo estaba terminando mi proceso de legalización para obtener la residencia definitiva. Las políticas migratorias del gobierno anterior estaban como en pro de abrir más oficinas de extranjería. De poner más funcionarios para que revisaran más casos. Abrir más tribunales para recoger más casos de refugiados. Distribuir más planillas. Y en el 2019 todo cambió de una noche a la mañana. Las tres oficinas del centro la cerraron. Y todo eso fue retrasando los procesos. Por eso digo que soy privilegiada porque llegué justo en la raya. Como que llegué justo, justo en la raya. De ahí en adelante. Ha sido parado. Las demás personas migrantes no. Que ellas mismas cuenten sus historias. Pero más complejo. Entonces ahí ya empecé a darme cuenta de que los derechos eran como de papel. Que tener un carnet chileno tampoco era como la panacea. Y ahí como que me puse, sobre todo ahora en pandemia, que empezaron las fiscalizaciones y todo eso. Imagínate yo con un carnet, con esta expresión de género, un policía. Ya me pasó varias veces. Tuve que denunciarlo públicamente. Acá en Santiago como que la gente todavía no asimila a ver una mujer trans. Siempre en las indirectas, que el caballo, que esto. Igual el cliente a veces nos pregunta por decir hombre o mujer. Entonces yo le digo, no, ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué eres? Me dice, una mujer trans. Ah, me dice, discuta, mira, qué pena. Pensaba que era mujer. Pero en Ecuador como que antes de aceptar la constitución, la ley de nosotras, ya muchas mujeres trans vivían con su pareja. Ya uno caminaba por las calles, aunque igual uno escuchaba insultos y tantas cosas. Pero como que la gente ya estaba como acostumbrándose. Entonces como que fue más fácil. Pero acá como que lo veo muy difícil aún todavía. Mi principal red de apoyo cuando llegué fue la familia de mi expareja. Mi segunda red de apoyo fue justamente ese centro de terapias donde trabajé. Mi siguiente red de apoyo que se convirtió en la que hasta ahora ha sido como la red de apoyo más grande que he tenido. Es mi familia Drag. Como que, mira, hagamos algo. Tú llegas a mi casa un día, vas a salir de ahí fabuloso, nos vamos a un evento. Y tú me dices cómo te sientes. Y fue como que cambió mi vida. Y cuando digo que son como hadas madrinas, es porque lo son. Porque es como que llegan literalmente a un momento súper oscuro y turbio de tu existencia como para salvarte en el momento. Y por último, si no las vuelves a ver, quedan como en tu corazón para siempre, ¿sabes? Te he trabajado en muchas partes. Pero yo estoy haciendo acompañamiento con las chicas del barrio Madrid, que son chicas trans, femeninas. Son trabajadoras sexuales, que obviamente por pandemia pues no podían trabajar y la pasaron un poquito mal. Para poderles hacer campañas para poderles acceder a comida, a lo que necesitaran. Y actualmente estamos, junto al Departamento de Salud, estamos incorporándolas a los consultorios para que puedan tener acceso a las hormonas y a otras cosas de salud que necesiten. Porque estaba acostumbrada a que la gente fuera más amarilla, ¿no? Como acá dicen, ¿no? Que amarillo es esto como ser más insípido en tu postura y esto, ¿no? Como que estaba huyendo también de eso y eso ahora es clave para mí. Eso es algo bien importante que ha mejorado, el hacerme más política. También creo que ha mejorado mi caminar más segura en la calle, así el nivel de acoso callejero en México. No solo acoso, sino como grados fuertes de violencia desde el caminar. Es algo impresionante, es diario, es algo que ya sabes que va a pasar. Y acá me ha pasado dos veces, ¿no? Para mí es así como, de verdad, así les cuento a mis personas mexicanas como dos veces nada más. Que igual es algo, pero yo tan acostumbrada que todos los días. Eso representa mucho de mi poderme mover y sentir un poco más libre. Eso me ha llevado como a sentirme en menos riesgo, a sentirme más segura de ser más visible en mi ser lesbiana también. Hay que decir que sí nos están matando por ser disidentes y sobre todo a las lesbianas por ser camionas. Que por ahora yo no he sentido ese miedo, pero sí está ahí. Quiero pensar que ese miedo lo tengo más en México que acá, pero tampoco estoy segura, ¿no? La discriminación que sufrí como por los profesores, los cuerpos ejecutivos, terminan haciendo de que una no se interese por seguir la educación. Porque al fin y al cabo es algo que como que encuentras sin sentido. En lo cual no te incluye, no te abarca, no nombra tu existencia. Porque en la educación, en la salud, como que siempre se habla como de lo binario, de lo masculino-femenino. Siento que el cambiarme en el carnet, el nombre y el sexo, como que lo único que haría sería como invisibilizar a nivel institucional. Como mi ser siendo travesti. Igual no es como algo que yo me vaya a beneficiar en la calle, por ejemplo. Porque igual sigo siendo como una corporalidad que sale de estos estándares binarios. Yo pertenecía a una organización que se llama Cibeta X. Fue la primera fundación, incluso una trans, que está ahí. Ella fue parte de la Asamblea Constituyente en Ecuador, Dayana Rodríguez. Yo pertenecía a esa fundación casi cuatro años, como dirigente también, como presidenta. Me gustó desde ahí, comencé a aprender mucho de los derechos. Tengo súper claro cuáles han sido los procesos y los focos que se han logrado. Avanzar ha sido por organizaciones LGBTQ y como luchando súper fuerte. Existen ciertas cosas como las AUC, los Acuerdos de Unión Civil. Existe la ley de identidad de género, la ley Zamudio. Claro, lo que todos sabemos también que, por ejemplo, la ley Zamudio no funciona. O sea, efectivamente no se puede ocupar. Es muy difícil aplicarla. Como que han encontrado una y otra vez que el Estado de Chile ha sido responsable, ¿no? Efectivamente de no velar por los derechos de la comunidad LGBTQ. Y esto de los transfemicidios y los travestisidios también ocurren con mucha frecuencia. Y la forma en que también se retratan esos crímenes dentro de los medios, en general, es totalmente de transodio, ¿no? Pienso en el caso de la Nicole Saavedra, por ejemplo. Y lo que ocurrió ahí, donde prácticamente las compañeras lesbianas feministas tenían que como tomar, ¿no? Así como la fiscalía para que pudieran como avanzar en el caso. En el proceso, por ejemplo, de manifestaciones después de octubre, los lugares que habían estas manifestaciones como que seguían habiendo como racismo, discriminación. Si bien las personas fueron como conscientes de algo, fue igual en base como a la rabia, se les prestó poca atención a esos espacios en los cuales pudieran las personas como aprender de estas violencias sistemáticas y como reconocerlas al fin y al cabo. Porque las personas igual no se dan cuenta como de que el racismo y el transodio son violencias como estructurales. Que al fin y al cabo tienen una base colonial y que sostiene y fomenta el neoliberalismo. Pero dice, ¿cuál es el error? Entonces, el error era porque estaban los nombres de mujeres y el sexo estaba de hombres. Entonces, habían puesto Doña Mía Edelia Rizzo León, sexo masculino. A la señora le digo, lo que pasa es que en mi país está aceptado el cambio de nombre. ¿Ya? Y la verdad, pues yo no me he cambiado el sexo. Entonces me dice, ah, no, pero acá no. Yo le dije, pero usted tiene que darme mi carnet como está en el pasaporte. Entonces tuve que hacer un papelero. Y bueno, en fin, entonces le pidían un papel de Ecuador. Y entonces yo hablé con Alejandra. Y con Alejandra fuimos al registro civil. Me pasó hace dos meses con los policías. Iba en una micro. Él me pidió el salvoconducto y el carnet. Entonces, María Fernanda, ¿no? ¿Tú eres María Fernanda? Y no, no, yo no. O sea, ese es mi nombre legal. Pero yo me llamo Fernando. Pero entonces, ¿qué es lo que es usted? ¿Un hombre o una mujer o qué? ¿O tengo que llevarlo a la patrulla? Entonces, claro, imagínate una micro para parte alto, full de gente. Después de ahí se bajó el policía como si nada. Pero yo seguí mi micro que quería que la micro me tragara. Porque todo el mundo me veía como que yo fuese algo raro. Y eso porque yo tuve el empoderamiento de sacar la voz y decirle, sí, soy una persona trans. Para que parara el cuestionamiento de si era mi carnet o no. También depende de dónde vienes. Porque no es lo mismo que le pidan el carnet a mi italiano. Que me lo pidan a mí, ¿me entiendes? No es lo mismo que pase por la frontera alguien de Estados Unidos que alguien de Perú. Igual pasa con el color de piel. Entonces, yo creo que igual incluso en eso soy privilegiado porque soy de tez más clara. Entonces, pero si hubiese sido de tez oscura, trans y todo eso, ya hay otra historia de cantar. Me voy a maquillar las cejas, o a lo mejor un delineado pequeño. Y así, digamos que fue creciendo cada vez más. Y de pronto empezaba a recibir como cartas de amonestación por cosas que no tenían sentido. O empezabas a escuchar como a tus espaldas como de pronto la jefa criticándote por tu maquillaje. ¿Podrías no venir tanta maquillaje mañana? Cuando yo la replicaba como que, pero ¿cuál es el problema? Primero, nadie me está viendo literalmente. Estoy en un coax center. Por lo tanto, estoy viendo una pantalla todo el día. Aquí en Chile han sido más en los espacios formales en los que me he visto como afectada. En Venezuela más como en la calle. En mis propios espacios como seguros que he encontrado acá en Chile. Existe como esta tendencia a replicar la heteronorma dentro de la cultura LGBT. Lo cual es bastante absurdo, ridículo y no tiene ningún sentido. Yo no estoy como constantemente en espacios de manifestación. Pero yo siento que yo soy todo un cartel de activismo. Como que tú me ves en la calle y creo que más señales no puedo dar. Y que no hay cualquier cantidad de reacciones en las que antes. Pero mi única garantía es que indiferentemente de si le gustó o no, es que ya había una persona distinta. Y sé que la próxima vez que vea a otra persona así, el shock no va a ser tan grande. Lo que he logrado encontrar acá, que también ha sido como emocionante de tener, es que allá tenía muy marcado mis amigas lesbianas, que eran muy machistas. Por otro lado, mis amigas feministas, que eran más bien desde su ser hetero, feministas. Entonces como que no había un punto en el que se unieran esos dos, porque las lesbianas eran muy machistas y las feministas estaban como en una perspectiva más hetero, más de este feminismo así como más el mainstream, más blanco, más privilegiado. Aquí ya pude encontrar eso, que ya no tenía que estar separado el ser lesbiana o feminista. También vivo con mi compañera, mi pareja, y logré como poco a poco conocer a una red también de amigas, tanto lesbianas como disidentes. También hay trans, no binarias, pero sobre todo son como personas que se identifican con el lesbofeminismo como identidad política. O sea, y luego como 50.000 cuestiones lesbianas en realidad, porque como que en mi círculo feminista es así, ¿no? Y como que también lo que decía antes de la línea de aborto libre también, o sea, todo ese espacio eran como espacios súper lésbicos. Y también yo encuentro que ha habido como un giro también importante, respecto a estos feminismos decoloniales, feminismos antirracistas, donde también las lesbianas han sido súper importantes ahí, ¿no? Hacer talleres, hacer actividades. Mis círculos como feministas, como que siempre han sido círculos como queer, por así decirlo. Como que son círculos como que en general de como muchas lesbianas, y otras amigas y tal vez no se levanten como lesbianas, pero definitivamente tampoco son hetero, ¿me entiendes? La pandemia para nosotras fue muy duro, demasiado duro, porque nosotras vivimos el día a día. Entonces, muchas fueron sacadas de sus departamentos, comenzaron a vivir de siete a seis mujeres trans en un departamento, durmiendo tres, cuatro mujeres trans en una cama. ¿Me entiendes? Porque las echaban, porque no había para pagar. Entonces, en eso nosotros estamos muy explotadas en alquileres. Como nos dicen que somos mujeres trans o son trabajadoras sexuales, cobran el doble de la renta. ¿Me entiendes? Si un departamento normalmente vale dos cuarenta, dos cincuenta, ellos nos dicen cuatrocientos, porque no tienes documentos, porque no tienes avales. Pues bueno, la única organización que yo recibí de apoyo acá es el Manda Jofre. Y es la única fundación y el único sindicato que ayuda a los migrantes. El único, no hay otro más. Porque nosotras como trabajadoras sexuales migrantes, o sea, te hablo en general, de mujeres trans, somos más de quinientas socias migrantes. Documentos, porque a veces tenemos que comprar contratos, hacernos pasar como trabajadoras de casa y todo lo otro. Entonces, a veces la PDI llega a fiscalizarnos al trabajo, y entonces nosotros ven un contrato que sale en pantalla y estamos ejerciendo el trabajo sexual. Y es el pretexto que de ellos, porque ellos saben que uno compra un contrato. Que ya me conocen que soy parte del sindicato de Manda Jofre. Me enorgullece mucho en ayudar a las compañeras trans cuando a veces tienen algún problema, alguna complicación en algún hospital, me llaman, entonces hablo con ella, presento mi credencial, entonces ya me dicen, wow, una migrante. Solo contaba con mi familia, pero apoyo comunitario, ninguno. O sea, como ser trans, ninguno. Cuando empecé a investigar el tema en Venezuela, vi que todo era clandestino, que las hormonas la vendían así casi que por una puertica negra, que no había protocolos, que no había nada. Yo les transmito mis luchas y allá ellos, mis compañeres trans, que ese es como mi trabajo político fuerte, tratar de decirles que sí es posible, que acá hay una comunidad, que como nosotros decidimos hacerlo, pero que nos fijemos de que sí es posible, que no tenemos que seguir calladas, que lo primero es empoderarse, empoderarse, pero eso es un trabajo de hormiga. La primera organización en la que llegué fue OTD, y OTD me abrió el camino político mucho y conocí muchas personas. Trabajé mucho tiempo como voluntario dentro de la organización y ahí conocí muchas personas. He tratado de como generar mis propias comunidades, pero mi propio empoderamiento comunitario con personas transmigrantes, y en eso seguimos. Pero si no hubiese sido por estas organizaciones, quizás no. Esas son las que me han apoyado a seguir estando aquí. Fueron negrocéntricas y otras personas autoconvocadas. Se generó en la marcha del 8M, el bloque contrahegemónico, que al fin y al cabo lo articulamos como entre nosotros. Igual me ha permitido ver como otras cosas, conocer igual y ser consciente de otras realidades que también tienen que ser como parte de nuestras luchas. Al fin y al cabo nos han enseñado a ser racistas, a ser transódiques, homoódiques, también a ser capacitistas para marginar a todas estas corporalidades que salen de este binario colectivo. Cómo cuestionarnos estas cosas nos hace poder acercarnos, unirnos con estas otras personas. para generar resistencia. Tienes que ir con la actitud de decir yo llevo mucho de la persona que yo soy, pero esta experiencia va a hacer que incluso yo cambie en muchos aspectos. Yo he cambiado en muchos aspectos también, no sé si es mejor o peor. Que recuerde que Chile no es perfecto, pero tampoco México, tampoco Latinoamérica, tampoco yo. Como que, aunque a veces parezca que no está en ningún lugar, ni allá ni acá, como que recuerde que todo eso es parte de lo que es. que nosotras como mujeres trans sigamos siendo visibles y se extienda esto, que lleguemos a lugares que no se ha podido llegar, que lleguemos, quizás como un periodista, una revista, a una biblioteca, marcando historias. Procuro valorarme siempre por todos esos años en los cuales no no me valoraron las personas que estaban cerca de mí y de las cuales yo esperaba un mínimo de apoyo y apaño. Así que le diría que si ha hecho su viaje va a ser largo, el avión no es muy cómodo, pero pero que la vaga siempre queriéndose a sí mismo por sobre todas las cosas. Eso sí. Eso sí. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.